¡Seguimos con mucho más en Nuestra Noche con el Moreno Michael! ¡Seguimos con más de Nuestra Noche! Y esta noche súper especial. ¿Y ya ustedes saben cuál es nuestra etiqueta de hoy? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lavillo Moreno Boys! Así que vayanlo colocando en Twitter, arroba el Moreno Michael, en Twitter y en Instagram, arroba el Moreno Michael, así se escribe, ¿ok? ¡Vamos con alegría, entusiasmo, ánimo! Aquí en esta noche súper especial para toda mi gente hermosa de Venezuela y del mundo. Porque estamos hablando de una agrupación musical lo mejor que hemos tenido acá en Venezuela, de Caracas. ¿Quién no recuerda Caracas, vieja? Una de las canciones de ellos, por cierto, dice así, Caracas, vieja. De verdad que... Bueno, imagínense, yo crecí escuchando esa música. Yo creo que mi mamá cuando me daba biberón... ¡Biberón! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Yo escuchaba esas canciones. Imagínense ustedes, todas esas personas, esas parejas hermosas de los antaños, que se enamoraron con las canciones de... ¡Villo Caracas voy, señores! Señoras y señores, llegó el momento de presentarles una historia musical. Fueron los mejores, son los mejores y seguirán siendo los mejores. Una historia que realmente recuerda a la época de los años 40, de los años 50, 60, 70 y hasta el sol de hoy seguimos bailando su música. Para mí es un inmenso placer tener en mi programa a estos chicos. Vean su historia. El 31 de agosto de 1940, el dominicano Luis María Frometa, mejor conocido como Villo, fundó la orquesta que marcaría pauta en la historia musical venezolana, la Villos Caracas Boys. La orquesta debutó en el importante salón Rough Garden, ubicado en aquel entonces frente a la Plaza Bolívar. En este momento personas como Kuroki Sánchez, cantante, Freddy Coronado, saxofonista y violinista, y César Espín, bolerista, ocupaban un lugar importante dentro de las actividades de la orquesta. Ya hacia los años 50, la orquesta Villos Caracas Boys competía con los grandes de la canción popular como Aldemaro Romero, Chucho Zanoja, Rafael Minaya, la Orquesta Aragón, la Sonora Matancera y Damaso Pérez Prado, entre otros, haciéndose un lugar propio, en el gusto del público, con su repertorio de porros, guarachas, boleros y mereques. A inicios de los 60, la orquesta Villos Caracas Boys se reunió nuevamente y comenzó la tercera etapa musical del maestro Villo en estas tierras. En este momento, en el que el maestro Villo suma a sus filas las voces de Cheo García y de quien se convertiría a la postre en el bolerista de América, Felipe Pirella. Las figuras de Pirella y García adquieren gran prestigio por la manera como ilvanan sus voces y ritmos en los famosos mosaicos creados por el maestro. La orquesta causa sensación en todo el continente, con éxitos como Puerto Cabello, No Vale la Pena, El Malquerido, Sombras, Ariel, La Vaca Vieja y El Pájaro Chocuí, entre otros muchos. En los años 70, siguieron los éxitos y los frutos de esta gran orquesta. A Cheo y Memo Morales se le une la voz de Eli Méndez, estupendo bolerista larense que hizo su debut con la orquesta el 15 de julio de 1971, manteniéndose activo hasta el presente. Luego de 50 años ininterrumpidos de música, fiesta y alegrías, el maestro Billo Prometa abandona el mundo de los vivos el 5 de mayo de 1988. 75 años después del nacimiento de la Billos Caracas Boys, esta orquesta sigue siendo un símbolo importante de las celebraciones de Venezuela y muchos lugares del mundo. La Billos es considerada la banda de ayer, hoy, mañana y siempre. Una orquesta que luego de tanto tiempo en la familia venezolana se ha convertido en una pieza clave de nuestra cultura musical. Nuevo circo, nuevo circo, nuevo circo caraqueño. Bueno, imagínense cuántas canciones no han bailado y escuchado ustedes. Nada más y nada menos que hoy, aquí en Nuestra Noche, está con nosotros la Billos Caracas Boys. ¡Vamos! 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 Es un placer tenerlos acá hermano! ¿Cómo estás? ¡Cómo estás hermanito? ¡Un placer! ¡Bienvenido! ¡Sasen adelante! ¡Esan en su casa! ¡Es un placer tenerlos acá muchachos! Bueno, les dije chico, les dije muchacho, no se pueden quejar. ¿Somos muchachos todavía? ¡Claro que sí! ¿El hecho de que haya algún arrugas así tipo parchitas eso no tiene nada que ver? exactamente cómo se siente muchachos con toda esta carrera musical gracias por la oportunidad que nos vas en tu prestigioso programa muy visto a nivel nacional e internacional gracias a dios nos sentimos de verdad orgullosos halagados de estar en este maravilloso programa valga la redundancia y la orquesta villo caracas boy para todos ustedes con todo cariño nos sentimos de verdad muy honrados de estar contigo jose precisamente al micrófono tú eres tú eres familia de nieto de villo y el maestro de liga bueno esto ya estaba viendo unos vídeos ha echado ha echado bastante tres días para gozar cuénteme una cosa una de las orquestas más reconocidas a nivel internacional cómo llegan a integrar la orquesta sé que sé que villo por supuesto se llamaba antes villo happy boys ese nombre por qué bueno villo llegó de santo domingo su querido santo domingo en el año 37 aquí a hacer creo que fue una navidad el 31 de diciembre prestigioso y vino con ese nombre que se lo impusieron allá en santo domingo para poder salir de ella de santo domingo y en el año llegó con el negrito chapuzó llegó con damirón que era el pianista freddy coronado y otros integrantes casi todos dominicanos en el año 37 duraron hasta el 39 más o menos en el 40 se va mucho no sabe nostálgico por su país claro y nada más que queda freddy coronado y el maestro billo y ahí es donde billo hace la billos caracas voy con sus primeros cantantes que fueron manolo monterrey y víctor pérez rafa galindo y de ahí pues se fue desprendiendo todo lo que llama billo caracas voy hasta el sol de hoy yo te voy a decir algo yo como boris isaguirre porque me encanta no sé si me conocen por y seguir ustedes saben que soy yo este toda manera mira yo soy escritor soy actor soy lo que ustedes quieren que yo sea en el momento que quieran pero hay algo que me llamó mucho la atención que es la el nombre ese me gustaba más me gustaba más a mí yo happy boys porque me encanta estar happy happy sancomas felices no sé así como el público nosotros que feliz tú eres feliz mira moreno que no te vea pescado cuénteme una cosa de cada uno su trayectoria dentro de la orquesta por ejemplo la tuya jose bueno yo afortunadamente pasé a formar parte de las filas de billo ya hace 15 años llevo ese tiempo aquí me acuerdo mi primer baile fue en el estado monagas llegué tirando flechas como se dice porque yo no ensayé yo no hice ningún tipo de estudios simplemente hice dos temas y tú eres el hombre que va para esta noche para el baile así que prepárate y sigue igual sin ensayar si yo tengo tiempo yo ensayo cuando vamos que si a costa rica dos veces nomás por ahí estamos y de verdad bueno ya ha pasado ese tiempo ha corrido mucha agua y aquí estamos siempre dispuesto a servir al público entretener ese público maravilloso a dar lo mejor de cada uno de nosotros incluyéndome y la billo siempre será la billo puede venir quien venga pero siempre sea la billo